Música Hola chicos ya estamos en diciembre y no se me ocurre una época más especial como esta para comer un delicioso pastel de chocolate Pero cuantas veces hemos querido un pastel super chocolatoso pero que nos queda un poco bajo de sabor Bueno pues aquí les traigo una receta de un pan para hacer pastel o panqué de chocolate Pero que te de ese sabor super extra que necesitas de chocolate que se derrite en tu boca Vamos a ver como se hace Para comenzar vamos a poner todos los ingredientes secos en un bowl como sería la harina y la cocoa La cocoa les sugiero que sea una de muy buena calidad ya que esta determinará el sabor del chocolate que sea extra especial También le ponemos el polvo para hornear Ahora lo revolvemos bien Música Por otro lado vamos a revolver los 4 huevos que vamos a necesitar Ahora en otro bowl vamos a agregar el aceite que nos va a dar la jugosidad que necesita el panqué o el pan para pastel Agregamos el azúcar y revolvemos bien Ahora incorporamos los huevos que ya habíamos batido Seguimos con la vainilla Y ahora vamos a incorporar todos los ingredientes secos que ya teníamos Mezclamos poco a poco y van a ver que la mezcla se va a ver un poco espesa Pero no se preocupen así debe de ir quedando Ahora le vamos a agregar una taza de agua hirviendo Este es el secreto para que el pan quede muy humectado y no quede nada seco Porque normalmente cuando agregamos cocoa lo que pasa es que se seca mucho el pan Pero con esto no sufrirás de eso ya que le va a agregar el sabor extra que necesita el pan y la jugosidad Bueno aquí estoy utilizando un molde de rosca de silicón Pero si no tienen no se preocupen utilicen el molde que ustedes tengan Como ven la mezcla es un poco líquida no se preocupen así debe de ser Ahora lo llevamos a hornear a 180 grados aproximadamente una hora Esto dependerá de la potencia de tu horno y de que tanta mezcla pongas en los moldes Una vez listo ya desmoldado y frío yo preparé un poco de ganache de chocolate Lo empezamos a poner todo alrededor del pan Y yo aquí les estoy mostrando una decoración muy sencilla de esta rosca que estoy haciendo o este panqué Pero como les dije al principio este pan les puede servir perfectamente para hacer sus pasteles Nada más que hay que tener un poco de cuidado al momento de manipularlo Porque como es muy jugoso se puede romper fácilmente Pero si se puede trabajar perfectamente con él Ahora yo estoy utilizando un poco de fruta congelada Y ya nada más se la ponemos encima de nuestro delicioso chocolate Aquí le puse un poco de ajonjolí caramelizado para que se vean ese contraste de colores Bueno chicos aquí les muestro como está el panqué Realmente está súper chocolatoso y muy humectado no está nada seco De hecho ustedes pueden probar los diferentes tipos de pasteles de chocolate Que venden en las tiendas de autoservicio Y si hacen esta receta de verdad se va a convertir en una de sus favoritas Porque no tiene punto de comparación Si le ponen una cocoa de buena calidad y utilizan un ganache de chocolate El chocolate en sí de buena calidad Van a ver que el resultado va a ser muy diferente Y nada que ver con los que venden comercialmente Bueno chicos si les gustó el video no olviden de compartir Darme un me gusta y suscribirse Y yo ya los dejo porque ya se me antojó un pedacito de este delicioso pastel Nos vemos en la próxima Bye Bye A día o dos ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lame Misfortune seemed his not He got into a drifted bank And then we got upsot ¡Gracias!